Noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, este es un tema muy delicado y es imperativo y es de suma urgencia que el tema de la regulación de la inteligencia artificial sea abordado por personas que posean las calificaciones y la imparcialidad necesarias para manejar un asunto tan complejo. Pues resulta, mis amigos, que el reciente nombramiento de Kamala Harris como la experta de la inteligencia artificial, por parte de la Casa Blanca, una persona que carece de las calificaciones y ha demostrado una propensión a la politización, plantea preocupaciones sobre el futuro de la regulación de la IA en Estados Unidos. Para abordar este problema, es imperativo que se establezca un comité imparcial compuesto por expertos para desarrollar e implementar efectivas de IA. Este comité debe permanecer aislado del ambiente partidista tóxico actual para permitirle tomar decisiones acertadas en interés de la nación. La resolución exitosa de cualquier problema requiere la formulación de preguntas pertinentes, una hazaña que Harris y el Congreso polarizado no han podido lograr en este sentido. Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas para corregir este error antes de que resulte en un futuro sombrío para la nación. Mis Patriotas, ha sido ampliamente publicitado que el control de la IA es de suma importancia y requiere un enfoque integral de todas las partes interesadas. Sin embargo, las acciones de la Casa Blanca hasta ahora han sido menos que satisfactorias. Si bien han asignado una cantidad sustancial de fondos a la investigación y el desarrollo, también han buscado la opinión del público sobre las medidas de rendición de cuentas y han realizado nombramientos que se han considerado incompetentes y políticamente motivados. Es importante tener en cuenta que el vicepresidente actual, que ha sido designado como AISARA, no puede poseer las competencias necesarias para el puesto. Su conocimiento de tecnologías complejas y posiblemente incontrolables es limitado, según el personal presidencial anterior y actual que también ha informado sobre un ambiente de trabajo insalubre en su presencia. Además, es evidente que no se ha abordado la crisis actual en la frontera sur. Estos temas requieren atención urgente y acción decisiva por parte de la Casa Blanca. Harris, a pesar de ser un regulador de IA diligente, no puede poseer las competencias adecuadas para liderar de manera efectiva en situaciones de alto riesgo. Además, una revisión no partidista de las audiencias del Congreso reciente con los directores ejecutivos de OpenEA, desarrollador de chat GPT y TikTok revela una preocupante falta de comprensión entre nuestros funcionarios electos con respecto a la gravedad del asunto en cuestión. Este predicamento coloca a los tomadores de decisiones en los poderes legislativo y ejecutivo en una posición insuperable. Dado esto, es poco probable que tanto el Congreso como Harris, impulsado por sus agendas políticas individuales y una comprensión limitada de las implicaciones integrales de la IA más allá de la protección de la privacidad, y den una solución viable en el futuro. Ahora bien amigos, no se puede exagerar la naturaleza imperativa de explorar y comprender a fondo el impacto potencial de la IA en la seguridad personal y nacional, junto con las oportunidades económicas sin precedentes que presenta. Es esencial profundizar en los peligros reales de la IA, que han sido desatendidos por los recientes lanzamientos del marco de gestión de riesgos de la IA y el Plan para una Declaración de Derechos de la IA, excesivamente centrados en cuestiones de privacidad y discriminación. Para llevar a cabo esta tarea crucial, se debe establecer una comisión Moran independiente y políticamente neutral para encabezar un comité de expertos informados con una comprensión integral de las aplicaciones de IA y sus implicaciones sociales y económicas. Este comité debe estar compuesto por expertos de una amplia gama de campos, libres de la influencia de los principales actores de la industria como Microsoft, Google, OpenAI y otros con importantes intereses financieros. Al hacerlo, podemos desarrollar políticas efectivas que nos guiarán a través de este panorama tecnológico en rápida evolución. Mis amigos, la regulación de la inteligencia artificial, IA, es un tema complejo y global que trasciende las fronteras nacionales. Dado que las ramificaciones de nuestras acciones en este campo pueden tener efectos de gran alcance en la sociedad, es esencial que reclutemos un cuadro de personas perspicaces que puedan brindar ideas críticas. Las palabras proféticas de Marshall Goldsmith, un renombrado educador de negocios, son particularmente relevantes para nuestra situación actual. Debemos reconocer que las estrategias que nos han llevado hasta aquí no serán necesarias para guiarnos hacia adelante, y que un enfoque exclusivo en el interés propio y las consideraciones financieras no conducirán a una regulación eficaz de la IA. A pesar de los esfuerzos de políticos como Biden y Harris para comprometerse con los ejecutivos de Big Tech, patriotas, para garantizar una implementación segura de la tecnología de inteligencia artificial, es imperativo que se establezca un comité neutral para equilibrar la necesidad de privacidad personal con la identificación de amenazas potenciales. Se debe implementar un sistema policial integral para definir y clasificar de manera efectiva las señales sospechosas y tomar medidas enérgicas contra los actores malintencionados. Para lograr esto, tanto el público como los proveedores de IA deben estar dispuestos a renunciar a cierto grado de privacidad. No se pueden ignorar los riesgos potenciales del mal uso de esta tecnología como arma de destrucción masiva. Es crucial que nos abstengamos de involucrarnos en retórica política y nos abstengamos de reuniones sin sentido que distraigan la atención de la tarea que tenemos entre manos. Nuestra seguridad nacional, así como la hicieron de nuestra humanidad, está en juego. Debemos priorizar soluciones lógicas que prioricen el bien común en lugar de posturas políticas. Si bien existen obligaciones éticas, legales y morales para las empresas a la hora de garantizar la seguridad de su IA, también debemos establecer un marco integral que promueva la transparencia y la responsabilidad en el uso de esta tecnología. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y Dios los bendiga amigos.